¿Qué es el cuento de Roy Barreras y que se va del Congreso? De presidencia del Congreso de la República. Son 17 años que duró el senador Vallecaucano Roy Barreras al frente del Congreso de la República. Bueno, pero le falta mucho tiempo todavía. Es para julio. Eso está muy lejos. ¿Usted cree que cambie de opinión? Puede cambiar de opinión mil veces. Pueden pasar mil cosas distintas. ¿Pero qué se dice? ¿Para dónde se va? ¿Qué es lo que quiere hacer Roy Barreras? Dijeron que estaba enfermo, ¿no? Sí. Él está enfermo. Él lo ha dicho en las plenarias. Lo ha manifestado. Es más, lo hemos visto. Obviamente viene con el tema del suero y esas cosas que se pueden ver a leguas que le están pasando. Hay que decir que tiene mucha fortaleza porque en medio de su situación el hombre llega a las plenarias, dirige el Congreso de la República a pesar de su situación. Otros presidentes, sin haber estado enfermos, poco iban a las plenarias. Pero claro, él tiene la tarea encomendada por el presidente Petro de hacer realidad las reformas que quiere Petro para su gobierno durante estos cuatro años. Entonces, lo que se dice es que obviamente tiene que descansar o apartarse para poder hacerle frente al tema del cáncer que padece, que él mismo dio a conocer. Otros dicen que él tiene ya planes en la vida diplomática, que probablemente el presidente Petro le dé alguna embajada donde pueda ir a descansar en un buen retiro. Otros dicen que no, que pronto lo que está haciendo es preparando su propia candidatura presidencial. Son como los tres aspectos o los tres asuntos para donde podría irse Roy Barreras. A preparar su campaña presidencial, Dios no libre. Bueno, pero en fin, en fin. Lo cierto pues es que no se sabe nada, que eso es para julio, eso es para largo plazo en materia política. En noviembre a julio hay muchísimo tramo, muchísimas reuniones del Congreso. Y Roy Barreras ya verá qué camino nosotros pues tenemos el Ministerio de la Igualdad. Ahora tenemos que ya empezó a aplicarse. En el caso de Alberto Carrasquilla nadie ha mencionado el tema, ¿no? A P se dijo como noticia el nombramiento de Alberto Carrasquilla quedó anulado porque no es mujer. Eso es inaudito, esa estupidez no se le ocurre, sino a quienes practican la estupidez como sistema, a los magistrados de ciertas cortes. El nombramiento de Alberto Carrasquilla es nulo porque no es mujer. Vaya, 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 bueno, eh, eh.